Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un video donde la pregunta principal que le vamos a hacer al tarot va a ser sobre la reconciliación. Vamos a ver qué energía hay. Dos opciones te voy a dar, así que empecé a conectar con las cartas Ojosen o la de las magas. Esto es un plus que voy a incorporar. Hace mucho que no utilizo el tarot de las gemas. Y la verdad que, bueno, como yo estuve conectando tanto con la gema Ojo de Tigre, a ver si la ven ahí, quería mostrarles un poquito. Bueno, las que me conocen y los que me conocen, ya saben que las utilizo mucho para las terapias alternativas. Y acá tengo el anillito de Ojo de Tigre. Es una gema de tierra. Si estás conectando con esta piedra en este momento, nada, empezá a utilizarla como elemento, elemento tierra que evoca a la naturaleza. También conecta mucho con los signos de tierra. Virgo, Tauro, Capricornio y sería el chakra a trabajar, el azul. Acá también hasta te dice como la posición de meditación, de elongación. Bueno, descubríla, googleala. Ok, voy a sacar una gema para cada opción, así como un extra que voy a incorporar hoy. Pinto a hacerlo. Ok. Otra gema para acá. Opción 1, Ojo de Tigre. Vamos a preguntar al tarot. Reconciliación. ¿Habrá reconciliación en la brevedad, en lo inmediato? Bueno, a ver, qué chance, qué energía. Vamos a ver. Voy a hacer una lectura piramidal que va a salir hasta quizás fecha. Así que vamos con toda. Opción número 1, Ojo Sen. Dejamos acá un costadito. Tu gema. Bueno, salió gema de tierra, lematites. Fueba súper poderosa. Sale elemento fuego también. O el chakra. También, contacto con la naturaleza y esta posición que está muy buena para elongar. No sé si se logra ver. Genial. Bueno, esta es tu gema. Opción número 1, hematites. Buscala, googleala. Si la tenés usala, tenela ahí, cerca tuya. ¿Sí? Ok. Bien. Opción número 1, reconciliación. Se cayeron dos cartas, no las quiero dejar. Vamos a seguir mezclando un poco más. Reconciliación. Opción número 1, vamos a ver qué nos quiere decir el tarot sobre esta situación, esta persona, la cual estás preguntando, pensando, analizando, reflexionando. Habrá reconciliación. Bueno, vamos a empezar con el fondo de lectura, a ver qué. Ok. Bueno, acá me sale el emperador como fondo de lectura. En esta carta Yosen se llama el rebelde, el sin cadenas, así que andá a agarrarlo al rebelde. Le dejamos acá el fondo de lectura. Conecta mucho con el signo de Aries que representa al emperador, los arcanos mayores del tarot. Bueno, vamos a empezar con la primera parte de la lectura. Reconciliación. Opción número 1. Ok. 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 Bueno, iba a empezar a hablar solamente de la primera parte, pero necesito un poco más de data, así que doy vuelta a todas las cartas de una. Ok. Bueno, ¿qué estoy viendo acá? Yo acá, en mi caso, saben que para mí la torre es la torre. Bueno, y cuando la torre sale de la lectura, creo que las chances de reconciliación son muy bajas, ¿sí? Esta carta, por ejemplo, es muy especial porque acá muestra cómo es una situación que se está dando ahora, ¿sí? Ya de por sí estamos hablando de una energía muy de hoy o hace unos días atrás, pero muy pocos. O sea, esto está muy vigente en esta persona por la cual vos estás preguntando, ¿ok? Una energía fuerte, ¿sí? Acá lo que se ve, por ejemplo, es que yo creo que esta persona está entusiasmada, pero está muy agotada porque esto le causa estrés. Esto, o sea, le da como una sensación de no sé qué hacer, no sé cómo moverme, no sé cómo, y bueno, así. Y es algo pesado para esta persona, ¿sí? Yo creo que sí. El tema acá es como una separación por una pelea, ¿no? Es una pelea que va a pasar, pero son cosas que se van a ir sumando, ¿ok? Se van a ir sumando, ¿sí? Se ve que esta persona es muy mental y está analizando todo mucho y tiene muchos miedos, que, bueno, hace que se le baje las perspectivas a futuro. Y, bueno, ese futuro que no está muy consolidado. Creo que si es algo que habla o evoca a una expareja ya de mucho tiempo, que hace mucho tiempo que no hablas, la persona sigue estando a la torre. Sigue estando enojada o sigue teniendo rencor. Sigue pensando en la separación. No es que está ya en otra etapa u otro ciclo. No creo que haya pasado página. Para mí sigue todavía ahí en el tema. Y, bueno, algunas cartas de avances hay, pero son avances muy sutiles. Es como decir avanzo 2 y retrocedo 3. Porque capaz que, en fin, por momentos se muestra mucha seguridad y por otros momentos hay mucha inseguridad. Y es como dos cosas muy opuestas. No hay un medio. O blanco o negro. También me puede estar hablando esta opción de terceros en discordia. Hay cartas de infidelidad o de, bueno, hasta promiscuidad podría decir. Que, bueno, es una persona que quiere vivir así su vida. Vida de, bueno, de soltero o de soltera. Como que es la energía también. De decir, bueno, no me ato. O no hay exclusividad. Una cosa así. Creo que es una persona también bastante, no sé, joven o con espíritu muy joven. Y es como una situación políticamente correcta, se podría decir. Donde ambas partes sienten que puede darse algo bien, algo copado. Pero hay muchas dudas. Hay muchas dudas aún. También lo que evoca esta carta es a la armonía mental. Si te estás haciendo mucho a la cabeza. O pensando cosas. O quizás, no sé, sobre analizando situaciones. Lo que dice esta carta es que te dejes fluir, que fluyas, que no estés quizás preocupado o preocupada por un tan futuro. Sino que más que disfrutar ahora el presente, creo que traer un poco de tranquilidad a esa mente y ese espíritu en cuanto a las proyecciones. Sí, como tomarlo todo como una aventura, no sé, como dos niños que se están conociendo. Algo más simple, más ordinario, ¿ok? Y, bueno, escuchar la voz interior, escuchar tu intuición. Esto es algo que no me voy a cansar de decir porque cuando le das la espalda a la intuición, ahí empiezan los problemas, ¿sí? Así que escuchar tu intuición. Y si no estás escuchando tu intuición o no sabés cómo hacerlo, bueno, a ver, en YouTube te puedo, no sé, decir un montón de páginas donde se te puede orientar a que, bueno, nada, te relajes y escuches tu intuición. Pero son cartas lindas, pero que hablan sobre, bueno, si uno está viviendo una separación ya de mucho tiempo, la reconciliación es nula. Si es una separación de hace muy poco, hay muy pocos avances de reconciliación, no sé, es como que es una situación donde estaría todo bastante apto la, nada, separación. Bueno, estaría apta esa situación como para decir, bueno, es momento, a ver, tomemos una decisión de manera madura, por ejemplo. Es momento de decir, gracias, hasta acá estuvo todo muy lindo. Esto es un momento propicio para la opción número uno. Bueno, de mil amores, buscate esta en el matites, si la tenés, es porque está divinamente guiado para vos. Hay mil maneras de usar una piedra, bueno, en fin, yo también eso te lo puedo explicar. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like, seguime en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot, en Instagram, Supernova y aún bajo Tarot. Te espero en todas mis redes sociales. Si querés contactarte conmigo, debajo del video, en la descripción, vas a tener mi WhatsApp, el de Supernova Tarot. Y vamos con la opción número dos. No es que me he olvidado. Muy fuerte, muy fuerte esta opción. Super. Ok. Opción número dos, Tarot de las más. Debajo del video, voy a dejar los minutos por si quieren entrar directo a la opción que eligen. Ok. A ver qué te salió. Una carta de agua, olita azul. Bueno, boca a los signos de agua, apisis, cáncer, escorpio, chakra, naranja. Acá me sale también escorpio. Esta posición, muy buena de elongación. Muy buena esta esa gema. Bueno, vamos a mezclar un poco las cartas, que ya las recontra mezclo antes de empezar, pero bueno. Para que vean que es todo azar. Vamos a preguntarle al Tarot, reconciliación, opción número dos. Habrá reconciliación con mi persona especial, persona que tengo en mente. Vamos a cortar. Hacemos también piramidal. Vamos a ver si me puedo aguantar de no abrirlas todas juntas. Ay, se le voy a poner boca arriba. Ok, vamos a ver. ¿Se ve bien? Sí. 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 En el fondo de lectura. Acá, llero de bastos. Ok. Vamos a poner fondo de lectura, a ver qué se ve. Acá. Bueno, vamos a sacar la primera parte de reconciliación. A ver qué cartas salen. El rey de copas. Ok. Cien. Oros. Diablo. Papa. Bueno, a ver. ¿Qué me sale acá? Esta primera parte es como que me indica, si junto esta carta, la de caballero de bastos, que esta persona está pensando mucho en qué es lo que tiene que cambiar o cómo puede hacer para que vuelvan a conectar otra vez. ¿Sí? Es como que está depurando su mente de pensamientos que no llevan a nada para ver si puede volver a conectar con vos. Que tiene unas ganas de verte. Me sale la carta del diablo que habla sobre las pasiones y sobre las ganas que esta persona tiene de conectar con vos de una manera íntima. Pero no solo eso, ¿sí? Porque claramente habla que esta persona te extraña y que quiere materializar el encuentro para verte. ¿Sí? Así que, bueno, acá ya me están dando muchos indicios sobre una posible reconciliación. Además me sale el rey de copas que es el mensajero del amor. Es una persona que dice, bueno, acá planto mis sentimientos y los empiezo a regar y, bueno, y vamos a tener cosecha, ¿eh? Porque es una persona que te ve con abundancia, que ve que vos le das para adelante, que te moves, que lo que querés haces así. Ahí lo tenés. Porque así esta persona se mueve muy espiritual, muy conectada con lo divino, muy abierta de mente, muy inteligente. Bien. Vamos a ver la parte de abajo, que otras cartitas. OK. Siete de espadas, seis de bastos, tres de bastos. Bueno. Acá hay mucha desconfianza. Acá me sale la pelea. Sí, acá está la pelea. Pelea heavy. Que para muchos que eligieron esta opción sale la traición o es como que esta persona se siente defraudada porque claramente encaró las cosas de una manera como más romántica o más capaz hasta pensó en una exclusividad que nunca te lo dijo quizás, pero bueno, en su cabeza lo había. Y creo que está defraudada porque se sintió traicionada o que le jugaste por las espaldas o se vivió que la exclusividad venía solo de su parte, ¿sí? O, bueno, puede ser que sea una lectura espejo. Me pasa que muchos me escriben y me dicen, la verdad que me sentí súper identificada, identificado y, bueno, si estás escuchando ahora, yo lo tomo como que esto son las energías de esa persona por la cual estás preguntando, ¿sí? Pero la pelea sale el cinco de bastos, el seis de bastos. O sea, está enojada esta persona. Está enojada y está pensando porque también las espadas son la mente en el tarot. Y está pensando si le conviene seguir con algo así aún teniendo este deseo. Porque se ve acá como, bueno, mucha lujuria y una conexión muy fuerte. Teniendo eso igual es como que está la conexión sentimental. Bien. A ver qué sale acá. El mundo. Esta se me había caído y volvió a salir. Y esa es la sota de espadas. Bueno, la sota de espadas es la carta, parece Lisa Simpson, es la carta del espía del tarot. O sea, es una carta de estalquear a más no poder. De revisar y ver y mucho de las redes. Mucho de las redes. Yo creo que quizás hasta se imaginó algo. Quizás esto, tema mental, ¿no? De celos o cosas que se imaginó. Pero es una persona que tiene un pensamiento de como, bueno, conecto con alguien y no estoy conectando con varias personas a la vez. Sino que respeto esa conexión, podría decir, ¿sí? Creo que es una etapa de conocimiento y de enamoramiento. Me sale el rey de copas la primer carta. Así que hay emociones. Las copas son emociones, sentimientos, amor en el tarot. Y esta es la carta más zarpada, el rey de copas. Pero, bueno, es como que está todo muy en análisis y ahora en este momento esta persona está enojada. Así que no hay reconsideración. Yo creo que esta persona se está pensando muy bien si le conviene seguir adelante. Porque creo que hasta está sintiendo algún tipo de intranquilidad. Y, bueno, por ejemplo, como experiencia, yo eso no lo recomiendo. Cuando sentís intranquilidad, mejor, así, jaudini, pero con respeto, ¿no? Obviamente, ¿no? Siempre con respeto, explicando, ¿no? Pero la intranquilidad no tiene que estar en tu vida, no te la tiene que estar provocando una persona. También si hay intranquilidad es que hay algo que trabajar, algo que sanar, algo que sacar o hablar o lo que fuese. Eso también está súper recomendado. ¿De cuánto vamos? 21 minutos. Qué genial. ¿Qué más puedo decir de esta lectura? A ver. Esta lectura tiene más chance de reconciliación que la anterior. Mucha más chance. Yo creo que en la, o sea, muchos bastos, así que son peleas cortas. Son peleas cortas, así que es muy probable que tengan conversación, reconciliación pasional y, bueno, se siga batallando. Bueno, a ver, ahí abajo me sale el emperador también. ¿Qué más puedo decir? Creo que sí, puede haber comunicación. Puede haber comunicación. Y, bueno, además de todo eso, se ve que hay mucho para aprender acá. Es como que una de las dos partes tiene que aprender o está aprendiendo. Ahí es como, a ver, a ver qué cartas salieron. Bueno, sí, son llamas, almas gemelas que vienen para enseñarnos, así que a nutrirnos de estas enseñanzas. Bueno, me encantó esa lectura, ya me pongo a editarla y a subirla, tiene que entrar hoy, hoy, en el día de hoy. Así que les mando un beso enorme. Suscríbanse, activen campanita, compartan amigos y amigas, denme su apoyo con ese like. Y nos vemos en otro tarot interactivo. Un beso grande.